El primer ministro polaco Mateusz Moriwecki declaró este martes que Varsovia podría enviar en 4 o 6 semanas un número indeterminado de casa MiG-29 a Ucrania, esta afirmación se produce una semana después de que el presidente polaco Andrzej Duda dijese durante una entrevista con la prensa en Abu Dhabi que Polonia está preparada para entregar el número restante de aviones MiG-29 que tenemos sirviendo en la Fuerza Aérea. En relación a esas palabras el jefe de la oficina presidencial polaca, Powell Strutt, especificó en Varsovia que la transferencia de aviones de combate polacos tendría lugar únicamente en el marco de una coalición internacional. Además, Strutt indicó que no se trataría de un gran número de aparatos, ni siquiera igual al de los tanques entregados recientemente a Kiev. La Fuerza Aérea Polaca mantiene en servicio 29 aviones MiG-29 de fabricación soviética, 6 de los cuales son biplazas adaptados para misiones de entrenamiento avanzado. Todos ellos tienen su base en Malbur, Norte, cerca del enclave ruso de Kaliningrado. La Fuerza Aérea Polaca proyecta reemplazar esas aeronaves con 50 aviones FA-50 comprados el año pasado a Corea del Sur y de los cuales se completó la primera unidad hace pocos días. Los pilotos ucranianos están familiarizados con el MiG-29, pues antes de estallar la guerra, su Fuerza Aérea contaba con 43 de estos aparatos, lo que convertía a este modelo en el más numeroso de sus Fuerzas Armadas. Se estima que al menos 10 de estos MiG-29, cuya producción y puesta en servicio comenzó en la década de 1980, fueron destruidos en los primeros días de la guerra con Rusia. Para atender las peticiones del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de recibir aviones de combate avanzados, Polonia propuso en marzo del año pasado transferir su MiG-29 a la base aérea de la OTAN en Raftain, en Alemania, para ponerlos en disposición de Estados Unidos y que ese país los entregase a su vez a Ucrania, una idea que fue desechada por Washington. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.